bienvenidos en esta oportunidad vamos a compartir los resultados de este lunes 29 de mayo en el béisbol de las grandes ligas como podemos apreciar los guardianes de Cleveland le propinaron una blanqueada a los orioles de Baltimore cinco carreras por cero los rangers de Texas le propinaron una derrota por blanqueada a los tigres de Detroit cinco carreras por cero los royal de Kansas City superaron en el marcador por blanqueada a los cardenales de San Luis siete carreras por cero los chicago scoops se quedaron con la victoria ante los rice de tampa en un juegazo de béisbol una carrera por cero los diamond back de arizona derrotaron a los rockies de colorado siete carreras por cinco los twins de minnesota en diez entradas se quedaron con la victoria ante los astros de houston siete carreras por cinco los gigantes de san francisco le propinaron una derrota contundente dominante imponente ante los piratas de pitbull catorce carreras por cuatro los atléticos de oakland se quedaron con la victoria ante los bravos de atlanta siete carreras por dos los angelinos de anaheim superaron en el marcador a los media blancas de chicago seis carreras por cuatro los ángeles doyer obtuvieron una victoria sobre los nacionales de washington seis carreras por una y finalizando esta jornada los mulos del bronc los yankees de new york se quedaron con la victoria ante los marineros de siare diez carreras por cuatro veamos cómo están las posiciones tanto en la liga americana como en la liga nacional no 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 olvides suscribirte darle like compartir y dejar tu valioso comentario no no no